Algo que desde pequeño solamente yo podía imaginar Pero fue pasando el tiempo y lo pude lograr Mi vida ya no vida sin el carnaval Canta con nosotros que seguro ya te lo sabrás Desde pequeñito siempre soñé Que yo un burguero quería ser En carnavales yo disfrazarme Y hasta mi pueblo por ello cantaré Usted se fija, observará Que no llevamos un gran disfraz Eso lo llevan las candidatas Nosotros damos balas de la lata Y por esfuerzo soy una voz Que lleva al pueblo esta canción No sea bobo y no se corte Mueva la pierna que parezca de por qué Le, 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 levante la mano Mue, 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 mueva la cabeza Miren la cintura de Dele, de una vuelta altera De Dele, levante la mano, mueve, 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 mueve la cabeza Miren la cintura de Dele, de una vuelta altera